Hola, José Ramón Sí, con él hablo Mira, es Raquel Arbaje, la esposa de Luis Abinader Dios mío Ay, Dios mío, digo yo Felicidades Ay, por Dios No, nada que admirar Mira, la admiración a ti Yo quiero conocerte Y quería, o sea ¿Sabes? Que nos viéramos en Palacio Nacional Junto a tu familia Y quería anunciarte Que, oye, tú tienes una beca de Harvard O sea, lo que nadie logra Y para decirte que el restante Que es poco lo que hablamos El Estado Dominicano te va a cubrir Todas esas necesidades que te faltan Y Te conseguimos a través De la Embajada de Israel Una computadora de última generación Pero ya tú sabes O sea, que ya tienes todo completo Aparte de lo que tú te ganaste Por tus propios méritos ¿Ok? O sea, que Dios le bendiga No, no, no Dios te bendiga a ti Y que seas ejemplo De verdad José Ramón Es increíble Tú me tienes que contar Cómo tú Cómo tú En buen dominicano Lo lograste Te dediqué ¿Cómo hace muchachos Josió a su beca? Y lo que No, de verdad que sí ¿Y cuál es la carrera Que vas a estudiar? Fice en política ¡Anda! Ah, no Pero tú tienes que venir Hacer como una pasantía aquí Porque mira Lo importante que se necesita El conocimiento de la administración pública Y políticos que realmente quieran servir El Papa O sea, que es lo que yo siempre repito Diez mil veces Que el Papa Francisco dice La política Es la más alta forma De la caridad Y la caridad No es hacer limosnas Es el amor Al prójimo O sea, que ya tú sabes Yo, miren Feliz Orgullosa de conocerte Pero yo tenía que darte esa noticia Fue un abrazote Bye, bye Y nos vemos Nos vemos en estos días Al honorable presidente Dígale que admiro bastante Su trabajo Y de verdad que estamos Uniendo los resultados En el país Ay, gracias José Ramón Falta mucho Pero mira Te estimo Nos vemos entonces Esta semana Conjunto a tus padres Un abrazo Bye, bye Con Dios